Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a perseguir la pegatina más cara que nos puede tocar en una cápsula Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si lo conseguimos ¡Let's go! Y ya está por todo el inventario, así que vamos a darle caña chicos y chicas Vamos a intentar conseguir la pegatina más cara de cápsula Quitando por supuesto las cápsulas de competición, las locuras Type of Power y Titan Porque esas cápsulas valen miles de euros cada una y encima para que no te toque Pero en el vídeo de hoy vamos a ir a por esta Corona Foil Pegatina que ha rondado los 1000 euros, ahora está un poquito más barata, 950 euros Y que cada cápsula cuesta abrirla 20 euros Para ello chicos y chicas, hoy os he comprado 25 cápsulas soñando con que nos toque esta preciosidad Así que vamos al lío, la acabo de ver pasar Así no podemos empezar Así no podemos empezar viendo pasar el premio gordo Por favor Valve, hace muchísimo tiempo que no me das una alegría Hoy confío en ti Hace muchísimo tiempo, hablando, que no os traigo cápsulas de pegatinas Así que si os gusta este tipo de contenido Que es diferente por supuesto al de skins normales Reventar el botón de like para traeros más contenido Vale Nos toca, esto que yo sepa es el código de la bomba Efectivamente me acabo de dar cuenta Y fíjate ahí que ha pasado tiempo Es que creo que esta cápsula la ha abierto una o muy pocas veces Y desde luego muchas menos veces de las que voy a abrir hoy Porque 20 euros cada cápsula es una auténtica barbaridad Dado que solo quieres una cosa entre dos moradas No por favor, que es esa pedazo de corona foil Que como veis, ay Dios mío, otra vez acaba de pasar Me toca la rosa que no quiero Me toca la rosa que no quiero No, que ya no me va a tocar ni de coña Que me ha sacado Ay, que pechado, vamos ya Por favor Para que os hagáis una idea de la diferencia de precio 30 euros vale esto De 950 a 30 euros Hay dos rosas Y me tiene que tocar la que no quiero Que bajón más grande me acaba de dar De azúcar, chavales Hoy me voy a... Hola amigos Estoy flipando Estoy llorando Reventad el video a like Por la risa O sea, habéis soltado una carcajada Habéis soltado una carcajada No me digáis que no Soy la persona con peor suerte En todo el puñetero juego Yo digo sí Yo digo sí ¿Cómo me va a tocar ahora la corona? Después de tocarme dos rosas Es imposible, tío Por cierto, al final del video Os voy a enseñar un easter egg Que seguramente muchos de vosotros no sepáis Ya que me ha tocado una pegatina Y quería hacer el easter egg Porque esta... Esta cápsula de pegatinas Lo bueno que tiene Es que muchas de sus pegatinas Tienen easter eggs Chicos y chicas Y de hecho Es esta de aquí en cuestión ¿Veis las calaveritas ahí? Luego os enseño una cosa Ay, Dios mío Os juro que he llorado Lo prefiero Lo juro por Dios que lo prefiero Black o la otra... Lo prefiero Tres veces no, por favor O sea, si me toca de nuevo La puta banana esa Es un complot de Valve Hacia mi... ¡Vamos! 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 ¡Dumas! ¡Dios! ¡Es el puto video más random de la historia, coño! ¡Es el puto video más random de la historia! ¡Guau! ¡Conseguimos! ¡La pegatina! ¡Por favor! ¿Qué video más random es este tío? Ya que me toca la banana 20 veces Ya me la pela ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Que lo vea todo el mundo Enviárselo a todos vuestros amigos No le digáis nada De lo que ha pasado en el vídeo Es decir ¡Ríete de Black! ¡Ríete de Black! Pero el que ríe último, chicos y chicas Ríe mejor O sea ¡Nunca dudé! ¡Siempre confié! Son 900 ñapos, eh Cierto que me he gastado 500 Pero bueno, entre los dos bananas Habré ganado 500 pavos Hoy lo celebramos Hoy se cena caliente, chicos y chicas Hoy se cena caliente ¡Hostia puta! La apertura más loca de toda De todo el año de largo Y del año pasado Y del otro Y del otro Hacía tiempo que no me pasaba nada así En fin Os voy a enseñar La peculiaridad Yo creo que en esta OVP se va a ver bastante bien ¿Qué pasa si se rasca, chicos y chicas Esta pegatina? Lo vais a ver Cómo se va a ir Diluyendo La silueta Y como vais a ver Pone Welcome Welcome to the hell Bienvenidos al infierno Y como veis Aparecen las calaveras Por si no sabíais Este pequeño easter egg Os lo regalo Así que dicho esto Chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os hayáis divertido Que es lo importante Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao! I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Bankroll Euro Payso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh, you matter what